TOL URBANA TOL URBANA arrancará 2019 con dos nuevos desarrollos. TOL URBANA abrió las puertas de su último desarrollo inmobiliario en el 2018, The Landmark, Guadalajara, un complejo de usos mixtos con más de 25.000 metros cuadrados de área comercial, dos torres, una de oficinas y otra residencial, en el cual la firma invirtió 4.700 millones de pesos. Para Enrique Morán, director de marketing de la desarrolladora, esta apertura, junto a Town Square Metepec y The Harbour Mérida, que suman una inversión de 8.000 millones de pesos, consolidan uno de los mejores años para la empresa. 2018 ha sido un año muy sólido, muy fuerte para nosotros. Arrancamos el año de una manera muy fuerte. En febrero de este año anunciamos el primer levantamiento de un instrumento financiero muy importante. Levantamos más de 5.000 millones de pesos en un primero 2.500 en la bolsa mexicana de valores y otros 2.500 millones de pesos adicionales, un instrumento paralelo con inversionistas nacionales y extranjeros. A la fecha hemos invertido más de 1.500 millones de dólares en un portafolio que abarca más de 14 proyectos a nivel nacional e internacional. Tenemos más de 1.4, 1.5 millones de metros cuadrados construidos. Hemos generado más de 15.000 empleos en estos años. Y pues la verdad es que estamos muy contentos, hemos entrado fuerte al mercado. Y tenemos una visión constante, permanente de búsqueda, de adquisición, de desarrollar, de reposicionar, administrar y disponer de diferentes proyectos inmobiliarios que incluye desde Lifestyle and Entertainment Center importantes, grandes, así como hoteles de lujo, proyectos de usos mixtos en las principales ciudades y destinos turísticos del país. Además de los tres desarrollos de usos mixtos más esperados este año en Mérida, Metepec y Guadalajara, Toro Urbana inauguró en mayo el Hotel Montage en Los Cabos y a finales de agosto adquirió los 45.000 metros cuadrados del Marina Town Center en Cancún, con lo que la empresa busca reafirmar su presencia en el Caribe mexicano. De frente a un nuevo inicio de año y ante la transición de otro gobierno, el directivo dijo que la compañía se encuentra muy sólida para seguir dando pasos firmes en 2019 y continuar invirtiendo en el sector, por lo que a principios de año iniciarán las obras de dos desarrollos de usos mixtos en San Luis Potosí y Tijuana. Hoy Toro Urbana tiene ya operando más de 7, 8 proyectos que conforman un portafolio de más de 15 activos. Posteriormente vamos a arrancar nosotros 2019 de una manera muy fuerte, específicamente desarrollo de dos proyectos muy importantes de usos mixtos, uno en San Luis Potosí, otro en Tijuana, y estamos explorando y estamos viendo otros dos proyectos también para el próximo año, uno muy fuerte en desarrollo turístico y residencial en Ribera Nayarit, más adelante en la apertura del primer hotel Prince Carlton en la Ciudad de México, ahí ubicado el Paseo de la Reforma. El sector inmobiliario ha sido un sector que definitivamente ha sido un gran motor de crecimiento en México, un motor de desarrollo, de inversión importante, y nosotros en Toro Urbana le seguimos apostando muy fuerte a los próximos años a seguir creciendo nuestro portafolio. Informó para Centro Urbano, Fernando Navarrete. ¡Gracias!